El sorpresivo pase de Mauro Zárate de Vélez-Sarsfield a Boca Juniors en junio pasado generó repercusiones entre en los hinchas. Y hasta sirvió de guión en Mi hermano es un clon. Así quedó reflejado en la escena en la que Nicolás Cabrelli habla al futbolista, tras la consagración de River Plate frente a Boca en la superfinal de la Copa Libertadores. Mauro ni te pusieron. Mauro, ni jugaste. Querías ganar cosas importantes y no las ganaste. Nos traicionaste a todos y te quedaste solito. Vos viste lo que hizo este pibe. Ni lo pusieron. No vengas nunca más, Maurito, se lo escuchó decir al protagonista de la novela del 13. Indagada por este capítulo, Natalie Weber, la mujer de Zárate expuso su postura en el piso de Los Ángeles de la mañana. Me enteré de eso. Cabres de Vélez. Ah, mira, fui un montón de veces a la cancha y nunca lo vi. Tampoco voy a salir a contestarle a cada uno que salga a decir una boludez. Sí me parece que es incentivar violencia cuando Mauro salió a contar mil veces lo que sufrió la familia. Pero nada, no voy a salir a contestarle, cerró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!